Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul Como en una inmensa vaca bañada por el sol Y está mi tierra, tierra de mis amores Tierra bendita, tierra que me vio nacer Ahí donde yo amé con fe, mi locura Ahí donde me amaron por vez primera Donde tuvo su cuna mi guilio breve Bajo el mágico soplo de la primavera Tierra de mis amores y mis recuerdos Donde viví feliz mi juventud Siempre te guardaré en mi pensamiento Un recuerdo de amor y gratitud Más el paso de los años Todo aquello ya borró Y mi tierra en su seno Tierra bendita, yo solamente quiero Un rinconcito para descansar en él